Esta es para que la pisteen y la disfruten y se acuerden de aquellos tiempos Y que se vaya a la Cruz Roja porque aquí no hay enfermedad Pa mi amá y pa mi apá Vámonos Te traigo dentro de mi alma Lavada en mi corazón Y aunque te veo muy de gana Tan solo pienso en tu amor Si vieras cuanta alegría Si vieras cuanta ilusión Vas a ver tu carita Mi cuerpo entero palpita Y dole a Dios eterno por nuestro amor Tú eres el ángel que cuida La senda por donde voy Tú eres la estrella divina Que siempre ilumina Mis días y el sol Te alegras en mis tristezas Me calmas mi cruel dolor Por eso tienes grandeza Por eso es que mi alma resta Por eso te doy mi vida con devoción Tú eres el ángel que cuida Tú eres el ángel que cuida La senda por donde voy Tú eres la estrella divina Que siempre ilumina Mis días y el sol Que siempre ilumina Te doy mi vida con devoción Pero ganas de mis tristezas Tú eres la estrella divina Y tú eres el ángel que cuida Yo soy el liegt. Lo que cuida